¿Qué tal la matemática hoy? Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Uy, ¿y esa cara? ¿Estás bien? Sí, hijito. Estoy un poco cansada nada más. Entonces vamos a la casa para que descanses. No, hoy vamos a pasar una linda tarde, abuela y nieto. Está pendiente desde que llegaste de viaje. Te voy a invitar una hamburguesa. ¿Con huevo y tocino? Claro, con lo que quieras, mi amor. ¿Y qué quieres hacer después de almorzar? ¿Y si vamos a visitar a mi amiga Luz? Hace tiempo que no la veo y ya la extraño. Ay, ¿quieres ir a la casa de Luz? Hijito, pero eso está muy lejos. Yo pensaba pasar la tarde aquí nomás, en San Miguel. Pero tomamos un taxi y llegamos rapidito. Y el taxi nos va a salir bien carito. Yo te invito de las propinas que me daba mi mami. A veces en el norte, ella dormía y me daba plata para que compre mis dulces y la deje dormir más. Ay, mi vida. No, tú guarda tu platita, mi amor. Yo te llevo un taxi. Pero antes, vamos a almorzar. ¡Tío Chuby! ¡Gabrielito! Celia, qué sorpresa. ¿Qué hacen por acá? ¡Hola, Chuby! ¡Gabrielito! ¡Hijito! No, 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 no. Es mi netecito que quería venir a visitar a Lucecita. Debe estar en su habitación haciendo sus tareas la niña Luz. Pero estoy seguro que se va a poner muy contenta de verlos. Adelante, por favor. Gracias, Chuby. De nada. Pasen y tomen asiento. Le voy a pasar la voz a la niña Luz. Tío Chuby, ¿puedo acompañarte? Le quiero ver la cara de sorpresa cuando me vea. Claro, Gabrielito. Ven conmigo. Ya regresamos, Celia. Ah, tengo una nueva receta de alfajores de maicena que te va a encantar. Ah, entonces, voy a tener que tomar nota. Bueno, vamos. Niña Luz, tiene usted visita. Pero, ¿quién ha venido a visitarme? ¿Yo, si, Milly? ¡Solo! ¡Yo, yo, yo! Gabrielito, qué linda sorpresa. Te han crecido los rulitos desde la última vez que nos vimos, ¿no? En videollamada no lo pude notar. Y yo creo que Asado te estiró. Casi ibas a alcanzar al tío Chuby. Oh. A ver. ¿Ya le alcanzaste? Ah, ¿su tanto? Yo pensé que solo había crecido un centímetro. Te ochuve y ahora en adelante te voy a decir chato. Ah. Bueno, ¿qué tal si para no dejar esperando a la señora Celia, bajamos a la terraza a jugar? El aire libre es bueno para el cuerpo. ¿Y podemos meternos a la piscina? Claro que, Jess. Ahí tengo un char que te puedo prestar. Lo bueno es que somos del mismo tallarín. ¿Qué tamaño, pues? Ay, la juventud. ¿Lo dices por ti, Celia? Ay, Chuby, por favor. Si yo soy una abuela mayor. Ay, Celia, pero tú eres la abuela mayor más joven que he visto en mi vida. Además, la edad está en el espíritu y no en las ganas. Chuby, tú eres muy sabio, ¿no? Yo, para nada. Ya estás lista para la receta del alfajor. Ay, sí, soy todo oídos. A ver, tengo mi libretín. Muy bien, empezamos. A ver. Mantequilla. Maicena. Azúcar. Chuby. Arida. Arida. Tu cariño. Oh, oh, oh. ¡Suscríbete al canal!